qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world en la sección monta tu delorean de regreso al futuro vamos con el fascículo número 5 y bueno pues vamos con el código con la entrega número 5 de este fascículo de esta de esta saga de planeta de agostini de construir tu delorean en tamaño escala 18 y bueno pues por aquí tenemos el fascículo y las piezas para continuar con el montaje en este caso vamos a montar el amortiguador delantero izquierdo del coche si si lleva amortiguación lleva es que es lleva todo lujo de detalles todo lo que quieras así que bueno vamos a como siempre echar un vistazo al al fascículo aquí tenemos las piezas que nunca viene mal comprobar que vengan todas vale pasamos página empezamos con el montaje que lo veremos ahora paso por paso de toda la amortiguación y demás y aquí es como nos queda ya terminado vale simplemente una amortiguación y aquí es donde supongo que irá la rueda en un futuro vale y bueno pues ya empezamos con curiosidades de los personajes entrevistas que les han hecho a los actores etcétera en este caso tenemos a la señora mac fly que ya sabéis que bueno es la madre de marty en la en la película no hago mucho spoiler pero bueno eso no es spoiler y y bueno cuenta sus historias y su experiencia con la película y demás vale a través del tiempo pues supongo que aquí pues quisieron ver pues como viajaba el coche en el tiempo como como hacerlo hacerlo más realista menos realista supongo que esto será un boceto real que se hizo para la para la película no tengo ni idea la verdad todavía no me lo he leído y aquí tenemos a george mac fly el padre de marty y bueno pues lo mismo que con la madre antes vale aquí tenemos pues lo mismo de que nos va contando de steven spielberg en este caso con george lucas que ya sabéis que es el director creador de star wars y bueno son así los cineastas de la época los mejores cineastas de la época de cine de acción y ciencia ficción y bueno pues aquí te cuenta un poco experiencias suyas y demás podéis echarle un ojo no creo que no se le va a través de la cámara por los vídeos que ya he hecho entonces bueno pues os recomiendo que compréis los fascículos y le echéis un ojo si sois muy aficionados a esto el condensador de fluzo la clave para que los viajes en el tiempo sean posibles que sabemos que lo crea doc en el año 55 en fin no hago mucho spoiler y aquí nos hace un reportaje un sobre los juegos de la época el pacman y la era de los videojuegos ya sabéis el juego mítico en los años 80 90 y bueno y bueno pues nos habla un poquito de eso estas las las típicas máquinas que cuando ibas a los bares o o sitios así pues poder jugar a los marcianitos que se llamaban en la época esto es un cartucho supongo que de la de la gameboy de la época de nintendo y bueno pues aquí la cronología de todos los fascículos que en este caso es cronología de la ciencia también y bueno pues nos cuenta varias cosillas pues nada vamos con lo que nos importa de verdad que es el montaje del del orian vamos a empezar a abrir las piezas ahora no viene con el típico cartón y demás viene en una bolsita así de de plástico que supongo que para abrirla se necesitan unas tijeras o algo porque no viene bueno vamos a abrir por aquí y bueno esta es la quinta de entrega de momento al momento que grabo esto no me han enviado más sé que la sexta es muy parecida a esta porque es el amortiguador del otro lado la verdad que los fascículos en ocasiones son un poco pobres y en otras ocasiones pues vienen más más cosillas pero bueno al final lo que estás pagando es el cómputo del coche entero que lo que hacen es dividirlo en fascículos y ya está entonces bueno vamos a abrir esto y ya tenemos las piezas por aquí a ver un segundo vale pues nada vamos a empezar lo primero de todo nos piden esta pieza de aquí que es metálica aunque parezca de plástico es una pieza metálica y luego nos pide la que yo creo que parece que es esta que también es metálica y hay que colocarla tal que así con dos tornillos esto tiene aquí un cierto juego y con dos tornillos uno a cada lado pues poder hacer el juego de la amortiguación así que bueno vamos a poner los dos tornillos son los tornillos que vienen como AM vamos a ver que aquí vienen bastantes vienen muchísimos tipos de tornillos tenemos DM tenemos CM tenemos BM los DP los clásicos AP AM que son los que necesitamos ahora y EM dejamos por aquí de momento vamos a necesitar los de AM y pues nada los voy a poner simplemente uno a cada lado veis aquí uno aquí y otro en este lado y seguimos bueno pues ya lo tenemos puesto no hay que apretarlos mucho porque das cuenta que esto tiene que hacer fuego que al final es lo que va a amortiguar vale en lo siguiente dice que cojamos el palo este que también es metálico bien se agradece la calidad de los materiales nos dice que lo introduzcamos por aquí vale dice introducir la pieza 3D el 5D perdón en el agujero del tal y fijar los dos tornillos vale hay que poner aquí dos tornillos que vale están aquí los agujeros y los tornillos son BM vale pues vamos a poner los BM así que los tenemos por aquí así que vamos a colocarlos bueno pues ya lo tenemos vale fijado con tornillitos y ahora nos dice que hay que introducir por aquí el muelle este muelle que viene aquí también metálico oye y difícil de amortiguar eh supongo que el coche pesará lo suyo y al final pues será lo que hará que amortigüe y luego nos dice introducir el muelle colocarlo aquí y por aquí meter un tornillo del EM vale entonces bueno podemos hacerlo metemos el muelle introducimos por aquí apretamos y aquí introducimos el tornillo EM está duro el muelle eh para ser un cochecito de exposición EM vale vienen dos me está sobrando un tornillo de cada tipo así que como siempre Planeta de Agostini ha tenido en cuenta que es muy posible que haya gente que pierda los tornillos y y pone tornillos de más supongo vamos yo los estoy guardando todos los que sobran los estoy guardando porque desconozco si a futuro en futuros fascículos me los va a pedir entonces yo supongo que no que simplemente bueno son tornillos y los ponen ponen tornillos de más y ya está pero hay que apretar para que entre el tornillo no es no es sencillo vale ahí está hay que apretar porque el muelle este tiene fuerza eh entonces aquí apretamos el tornillo ahí está vale para que no podáis más y así queda apretado vale y ahora aquí ya tenemos pues el el muelle el juego que hace de de esto vale pues ya está ya tenemos esta pieza tal que así y ahora nos dice que hay que colocar esta otra también es metálica todas las piezas de la parte del mecanismo por lo que veo son metálicas cosa que se agradece vale esta va aquí y aquí hay que colocar dos tornillos del cm uno a cada lado venga pues buscamos los tornillos del cm cm aquí están son más largos por lo que veo también vienen tres vamos a guardar de momento uno y bueno simplemente como dice aquí en la imagen aquí tiene un agujerito y introducimos el tornillo de esta forma y tiene que colar por ese agujerito de ahí vamos a ver si atinamos o no atinamos vale ahí está enganchado vamos a poner el otro está aquí ahí apretamos espero que se esté viendo más o menos bien vale apretamos vale ya está nos dice que cojamos la pieza esta que es una pieza un poco extraña si entendéis alguno de mecánica a lo mejor os suena pero vamos no es mi caso esto como va vale esto me queda claro que va aquí arriba a ver que para esta si ah esta va así así va así va así lo que pasa hay que meter un tornillo por aquí y otro por abajo uno por aquí y otro por aquí pero como sujeto ah vale 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 que esto va así esto va esto va así vale y queda esta pieza aquí al aire y esta otra de aquí igual y se mete un tornillo por aquí y otro por arriba de los de 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 m y el otro de m también voy a meter los tornillos dame un segundito bueno amigos pues estamos al día siguiente y es que ayer ocurrió un accidente ya está la pieza puesta pero como veis está empegotada y es que por aquí se partió y eso que es una pieza metálica pero al intentar apretar no sé si la pieza venía en mal estado o lo que sea y se partió primer accidente en en el montaje del delorean la he pegado y la he montado provisionalmente pero ya le he pedido a planeta de agostini que me mande por correo no sé si en el próximo pedido me lo mandará aparte una pieza de recambio de esto vale se lo le se manda un correo y no creo que que haya problema en eso porque no creo que sea el único al que al que le haya al que le haya pasado esto entonces esto es el el eje por así decirlo vale aquí va luego sujeto el esto vale esto que aquí donde va a ir a la rueda en el futuro y aquí irá el eje que hará girar las dos ruedas vale entonces de momento lo voy a montar con este espero que no se vuelva a partir está pegado con su pelú a tope pero pero bueno ya sabemos que una pieza una vez que está partida ya hay que tener mucho mucho cuidado con ella entonces si no pues nada en cuanto me llegue la otra la reemplazo y a correr no hay mayor problema seguimos por aquí lo siguiente nos dice es coger el muellecito pequeño y esta pieza de aquí y el muellecito pequeño que está aquí tal que así y esto luego va atornillado con un tornillo de DP aquí abajo cogemos esta pieza de aquí de esta forma y la introducimos en el agujero grande, supongo porque aquí no entra claro, es el grande esto lo introducimos por aquí correcto y aquí le metemos el tornillo DP buscamos aquí esta es AP DP, el azulito DP, aquí está vienen dos siempre vienen tornillos de más que ya sería mucho pedir que además de tornillos de más vinieran piezas de más o así lo que me ha pasado pero ya sería pedir mucho vale, pues atornillamos aquí vale, pues ya está atornillado no sé exactamente lo que hará esta pieza hace así como este fleje de aquí pero bueno nosotros seguimos las instrucciones ya está montado en este paquete la verdad que casi todas excepto esta casi excepto esta de aquí que es el el freno entre comillas son metálicas y aún así siendo metálica me la he cargado no sé si es que estaba mal hecha la soldadura lo que sea pero bueno vale, pues ahora nos dice que cojamos el freno lo que sería el freno en realidad que no es que lo que es esto no hace nada lógicamente y le metamos un tornillo AP el AP que es este de aquí para enganchar la pieza de plástico bueno lo metemos por ahí la atornillamos ya sabéis sin hacer mucha fuerza que al final esto es plástico es simplemente para sujetar vale ya está el freno puesto vale en su sitio y ahora una vez que tenemos esto aquí hecho pues hay que montar esto sobre la otra pieza o sea que esto va esto hacia afuera y esto va tal que así según entiendo yo esto va así y luego es lo que lo que gira ¿no? le metemos ahí un tornillo de M y esto es lo que hace que luego la rueda se abata hacia abajo como en la segunda película se quede así vale pues nada vamos a ponerle aquí un tornillito de M y ya estaría completo así que venga un segundito vamos a coger el tornillo de M que está aquí voy a ir guardando los tornillos para no mezclarlos esto por aquí esto ya no se va a usar todo esto por aquí nada nada este es el que vamos a usar ahora y por aquí estos no me deja ninguno fuera bueno amigos se me había quedado la cámara sin batería ya lo tenemos montado vale simplemente meter por aquí un tornillito y ya está funcional veis así sería lo que es el amortiguador delantero izquierdo normalicho normalicho aquí luego iría la rueda y esto es tan fácil como que ahora está así y cuando el coche vuela se pone la rueda hacia abajo de esta forma y ya está y hace el efecto de que las ruedas se abaten vale tiene aquí como un imán una especie de imán o algo así y se queda ahí fijo vale de todas formas eso la pieza que se partió la pediré vamos ya la he pedido esperaré que me que me llegue y se la pondré nueva y ya está para que quede un poquito mejor aunque no ha quedado mal ha quedado bien pero bueno así nos curamos en salud y tenemos todo perfecto así que nada amigos pues quinto fastículo terminado ya os avanzo que el 6 va a ser igual pero la del otro lado según he visto así que nada el 6 todavía no lo tengo me tiene que llegar así que nada hasta aquí el vídeo de de hoy de este del de 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 el viernes que viene viene más y mejor like si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos seguirme en las redes sociales facebook, instagram y tiktok un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós que fuerte